Un cyborg viejo y un joven robot toman cerveza en constitución hablan de la mala situación comen tornillos por distracción Un cyborg viejo y un joven robot toman cerveza en constitución hablan de la mala situación comen tornillos por distracción a cuidar los cables humo negro en Marte a cuidar mis cables un robot que cante a cuidar los cables humo negro en Marte a cuidar mis cables un robot que arde en un plato de ensalada nadie come ya lo ves y jugando a la baraja todo se lo queda el rey en un plato de ensalada nadie come ya lo ves y jugando a la baraja todo se lo queda todo se lo queda el rey en un plato de ensalada nadie come ya lo ves en un plato de ensalada y jugando a la baraja todo se lo queda el rey vivo vivo sal controversial ten vivo vivo al aquel vivo vivo sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!